¿Cuál es la visión que usted tiene sobre esta reunión que terminó el día de ayer? Sí, mira, es la cumbre más importante de la OTAN en nuestras vidas y probablemente la más importante en toda la existencia de la OTAN. Para recordar a los radioescuchas, la OTAN es la alianza del Atlántico Norte, es una alianza militar que cubre a más de un millón de personas, mil millones de personas. Es el baluarte de la defensa de Occidente. Acaban de tener una cumbre a la sombra de la invasión rusa de Ucrania. Diré dos cosas. La primera es que se siente palpablemente la seriedad de la ocasión. Es la primera cumbre de la OTAN donde los líderes se reúnen conscientes de que pueden estar en combate directo contra Rusia y no en cosa para planificar de dos o tres, cuatro o cinco años, sino en cosa de meses e inclusive semanas. Que pueden estar en combate directo contra fuerzas rusas en cosa brevísima. Ahora, bien, es una posibilidad. No dije que es probable, pero el propósito de la OTAN es precisamente planear, estar listos para disuadir cualquier agresión potencial de un enemigo de la alianza, en este caso Rusia. Segundo, publicaron un concepto estratégico. ¿Qué es eso? Ese es un documento base que sacan cada diez años analizando, tiene que hacer la OTAN replanteando su existencia. Y ahí lo que realmente se nota es que por primera vez en la OTAN se reconoce que el centro de gravedad de eventos mundial, de todas las fuerzas, los conflictos, todo lo que está impulsando nuestra seguridad, está ya irrevocablemente haciendo una transición desde la región Europa Atlántico a Asia Pacífico. Y claro, ahí no hay que ni decir China, 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 China es la gran preocupación ahí. Todos sabemos que esto ha venido pasando. Cualquier persona en comercio, cualquier persona involucrada en el mundo sabe eso. Pero es la primera vez que esto se plantea en un documento estratégico de la OTAN. Entonces, para resumir, dos cosas. La seriedad de la ocasión. La posibilidad real de que estas fuerzas entrarán en combate. Y segundo, una visión ya de 360 grados del mundo. O sea, ya la OTAN se ve como un jugador global y no solo confinado a los problemas de Europa. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta un hecho que es fundamental. El expresidente Trump, de quien cada uno tendrá la idea que quiera tener, no se trata de hacer propaganda ni de condenar a nadie, sino de resolver hechos. El presidente Trump ha sido, fue supremamente duro con los países de Europa porque no estaban haciendo el esfuerzo económico que tenían que hacer para respaldar una fuerza militar suficiente para contrarrestar las fuerzas de Rusia y las fuerzas de China. ¿Ese tema se trató, Roger? Absolutamente, aunque no en esos términos. Y ahí diré que lo que en realidad esta cumbre refleja es una determinación de recuperar lo que era la alianza, el terreno perdido, tanto por los europeos, las acciones de los europeos, francamente, de apatía, de pereza, de holgazanería estratégica, por decirlo así, y de Estados Unidos, que distanciándose de la OTAN, inclusive bajo el presidente Trump, cuestionando el valor de la alianza, por supuesto, poniéndoles más presión para que invirtieran más, pero en realidad debilitando la alianza. Desafortunadamente, eso fue una de las consecuencias de los cuatro años de Trump. Así que, de parte de los Estados Unidos y de los europeos, en esta cumbre de pronto se ve, bajo la necesidad de enfrentar una guerra, la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de recuperar los valores básicos que llevaron a la formación de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Es una recuperación, y rápida, porque bajo presión, y uno ve el sentido de urgencia que de pronto un país como Suecia, que no ha tenido una guerra en 200 años, un país neutral, Finlandia, un país que era casi sinónimo con la neutralidad, urgentemente piden la entrada a la OTAN ante las amenazas, y no solo las amenazas, las acciones bélicas. Bueno, Finlandia fue víctima de los rusos, ¿de qué manera? En la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Stalin contra Finlandia fue una guerra terrible. Finlandia debe tener todos esos recuerdos. Un país que es uno de los más avanzados, y de los más tranquilos, y de los más prósperos del mundo. Cuando piden su afiliación a la OTAN, es porque encuentran que hay un peligro real e inminente de invasión, o de, ¿de qué la llamaríamos?, de agresión de Rusia sobre estas naciones. Claro, absolutamente. Esos recuerdos históricos no se desvanecen. Y no es coincidencia que uno de los países que más activos ha sido en todo esto es Polonia. Polonia, acordémonos que fue Rusia que concentró a todo el cuerpo de oficiales polacos y los asesinó brutalmente en el bosque de Katín. Veinticinco mil oficiales del ejército polaco asesinados por la Unión Soviética, ¿no? Pero, Fernando, mira, aterricémoslo un poco más cerca, aquí, en América Latina, para preguntarnos qué significa todo esto para nosotros, en las Américas. Importantísima esa visión. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta reunión de la OTAN y la oposición de la OTAN ante el mundo? ¿Qué significa para América Latina, que tiene no pocos problemas de seguridad causados por agentes soviéticos y por agentes iraníes que andan merodeando por acá? ¿Qué significa esto? Bueno, hay toda clase de cosas que están pasando y el trasfondo, por supuesto, es la marea roja política que ha surgido en toda la región con partidos de izquierda de muchos diferentes tipos, cabe decir, con muchas agendas muy diferentes y hay que entender que eso es un cambio estratégico de la región que todavía está en juego, todavía se está dando y afortunadamente, en la mayoría de los casos, dentro del marco democrático, institucional, constitucional, pacífico. Claro, excepciones como Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero por lo general las Américas están manteniéndose con ese rumbo, pero frente a actividades rusas y con sus aliados Irán, por supuesto, con participación económica de China, pero una participación económica que tiene peso estratégico y además campañas deliberadas de desestabilización y para crear olas de migración dirigidas justamente a Estados Unidos. Y ahí, Fernando, lo que más me llamó la atención de la cumbre de la OTAN fue la palabra América, América o Latinoamérica, ni se mencionó. O sea, están hablando de que tienen una visión de 360 grados de seguridad, sin embargo, este es un punto ciego. Y ahí, si hubiera estado yo en esa cumbre, hubiera dicho, miren, todo lo que se está planteando aquí tiene que ver con cómo funcionar como una alianza en la cual el miembro más grande, importante y fuerte de Estados Unidos tiene que equilibrar sus intereses en Europa y Asia, en el viejo mundo, por decirlo así, en Europa y Asia. Pero en este momento, yo creo que Estados Unidos está cada vez más enfrentando desafíos que vienen de América Latina y principalmente el desafío de la inmigración que Estados Unidos no ha sabido cómo manejarlo. Y eso lo están aprovechando, entre otros, Cuba, Nicaragua, Venezuela, con sus aliados, para injertarse en la política nacional de Estados Unidos. El tema de la inmigración fue uno de los más desestabilizadores en la política de Estados Unidos en estos años recientes y ya vemos cómo una vez más está volviendo a surgir. Claro, pero no solamente eso, hay una cuestión militar. Ya Nicaragua dijo con todas las letras que recibiría gustoso los militares soviéticos y los militares iraníes que están aquí en América. Exactamente, el 11 de junio anunciaron eso y se supone, creo que iban a comenzar a llegar esta misma semana algunas de esas tropas rusas que absolutamente ninguna función tienen en Nicaragua más que ayudar a un gobierno totalmente ilegítimo a reprimir su propia población y a causar estragos en toda Centroamérica y cómo provocar a Estados Unidos. Esa es la única razón por la cual habrán elementos militares rusos en Nicaragua. Claro, y Venezuela no tiene una política timorata en ese sentido. Así los Estados Unidos le estén siendo coqueteos ahora. La posición venezolana es clara, arruinó el país, el gobierno, se lo robaron entero, el país más rico de América donde la gente se muere físicamente de hambre, pero tiene una política internacional y tiene unas fuerzas militares que están alimentadas por Rusia y por Irán. Esos son datos importantes. Los rusos están ahí mismo en la frontera con Colombia y están ahí para toda clase de propósitos, algunos propósitos de lucro también, como sabemos están metidos con lo del oro y la droga, etcétera. Pero como digo, nada, absolutamente nada bueno puede hacer ningún soldado ruso en las Américas. No cabe duda ninguna, que no tienen ningún destino positivo y plausible en las Américas, pero aquí están, y están en el vecindario, y ya con el advenimiento de Gustavo Petro al poder, un antiguo guerrillero, educado, entre comillas, en Cuba, que todos estos movimientos guerrilleros vienen de Cuba, de Cuba cuando era la Cuba soviética, la Cuba dirigida desde Rusia con toda claridad, y que ahora tenemos estas expresiones movidas por el narcotráfico, a lo que no sé si se le dio la importancia que merece dentro de una estructura defensiva. La manera como esas estructuras defensivas pueden ser horadadas por el fenómeno del narcotráfico en el mundo. ¿Dijeron alguna palabra sobre eso? Sí, ahí sí. Lo que diré es que, primero, a mí no me corresponde, voy a decir como extranjero, no me corresponde realmente hablar de esa dinámica política de elecciones ni nada así en otro país, en Colombia. Eso sí me corresponde como amigo, como una persona que quiere mucho a Colombia, como sí, sí es perfectamente, me parece, aconsejable y bueno dar opiniones como amigo sobre efectos que podrían tener políticas, no políticas, no como alguien vota o ejerce su derecho al privilegio máximo de la ciudadanía que es votar. Pero sí el efecto de políticas. Solo voy a decir lo siguiente, lo que tiene que hacer el señor Petro al entrar en este gobierno es crear confianza porque no importa lo que uno piense de la agenda de dónde vino, de quién es, de qué es lo que dice, de qué es lo que quiere hacer, no importa. Absolutamente nada va a poder lograr si no logra que siga la inversión en Colombia, que no haya fuga de capitales de Colombia, que genere empleo en Colombia y que Colombia sea un país productivo y competitivo en el mercado mundial. Si él no logra eso, no va a lograr hacer nada y ahí eso va a crear una Colombia débil y dividida y eso por supuesto es lo que quieren los enemigos, no solo de Colombia sino de Estados Unidos de la democracia. Nadie quiere ese resultado. Entonces, hay una oportunidad con mucha disciplina de ambas partes de crear una agenda muy positiva con Colombia, de continuar la agenda positiva que ya existe para asegurar que esas posibilidades de mantener la inversión, de que el capital entre y no que salga, de crear trabajo, todas esas oportunidades están ahí y yo creo, yo me voy a confesar optimista, yo creo que una vez que los colombianos restablezcan su diálogo político interno después de las elecciones, yo creo que van a ver que es el interés nacional de Colombia seguir por ese camino que han seguido. Bueno, ¿cuánto quisiéramos alimentar un optimismo parecido al suyo? Tal vez usted esté mejor informado o tal vez le falte información de lo que está pasando y de lo que puede pasar en Colombia, no olvide quién es el ministro de Relaciones Exteriores que ha sido designado por Petro para que usted sepa que esas fuerzas oscuras tienen plena vigencia en el país. Roger Pardo, un abrazo muy estrecho. Por eso, mucha disciplina, pero muchas gracias, es un privilegio y ojalá continuemos el diálogo. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Aquí a sus órdenes.